Para mí, Centroamérica, somos los centroamericanos y quienes con nosotros habitamos un territorio Bendecido por Dios, que Él nos dio a través de nuestros antepasados para que lo engrandeciéramos Administrándolo para los que vienen después Con autoridades que deben estar al servicio de los centroamericanos Centroamérica, los historiadores aún discuten si el pedazo de tierra que va desde el hoy Istmo de Panamá hasta México Esta región de volcanes, huracanes y guerras fue alguna vez una unidad Tal vez la historia compartida no sea más que una sucesión de anhelos militares expansionistas De autoritarismos comunes, de colonialismos que dibujaron o borraron fronteras a su antojo Tal vez, ni siquiera la independencia de Centroamérica significó su verdadera independencia regional Y tuvo que venir, 35 años después de aquel grito, el filibustero estadounidense William Walker Para que por primera vez, los pueblos del antiguo reino de Guatemala lucharan unidos en contra de un yugo opresor Tal vez, el sueño de la federación fracasó Todos los propósitos de reunificación fallaron Uno tras otro hasta 1921 Tal vez, se guardó en algún armario la bandera de la unidad política de Centroamérica Se perdió el rumbo Y se le dio pauta a la fragmentación en repúblicas individuales y enfrentadas entre sí En las décadas de 1930 y 1940 La crisis económica y la Segunda Guerra Mundial cambiarían al mundo En Centroamérica fueron años de hierro, de dictaduras Pero con el medio siglo llegaría una bocanada democrática para el Istmo en el corazón de las Américas Se abrió la puerta a elecciones relativamente libres Se reformaron varias de las constituciones vigentes para cimentar jurídicamente la ola de cambios y nuevos esfuerzos Se apostó por la educación, el trabajo obrero y la seguridad social Mientras el mundo entero se reinventaba Regresó el sueño de una patria grande centroamericana Considerada entonces la tercera potencia mundial exportadora de café Y cuyos cielos eran surcados por varias aerolíneas nacidas en su propio territorio Una de las cuales llegaría a rivalizar con las potentes empresas aéreas de los Estados Unidos Hay un espíritu optimista en el occidente capitalista respecto de las posibilidades de la modernidad y de la modernización Y se necesitaba hombres, hombres en el sentido genérico Que tuvieran suficiente visión para buscar nuevas fórmulas que pudieran ayudar a Centroamérica a levantarse Durante la posguerra, Estados Unidos potenció una industrialización acelerada en diversas partes del mundo Aunque para la potencia del norte la democratización centroamericana no tuviera ninguna importancia Era al menos el momento propicio para que la región diera el paso de economías fundamentadas en la agricultura A Estados más modernos Era el momento para una transformación crucial orientada a un estado de bienestar efectivo Con exportaciones de materias primas y de productos manufacturados e industriales Era el momento para que un puñado de economistas y abogados imaginaran una nueva Centroamérica El doctor Norea Morales además era ministro de economía Y se comunicó con otros colegas de él a nivel centroamericano Uno de ellos era Jorge Sol Castellanos, que era ministro de economía de El Salvador Y un tercero era Enrique Delgado, que era ministro de economía de Nicaragua Ellos tres se acercaron con Cepal México para pedirles ayuda en conformar las ideas que ellos tenían de cómo unir Centroamérica Raúl Prebich, don Víctor Urquí, Cristóbal Casas, una serie de pioneros realmente muy importantes Los cepalinos, como se les ha llamado siempre Estaban empujando un nuevo modelo de desarrollo Que tiene importancia, muchísima importancia Porque tal vez es la única oportunidad en América Latina En que hemos tenido un modelo propio de desarrollo Como teórico pilar para ese proceso, en 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos, Odeca Un mecanismo de unificación de los países del Istmo Mediante reuniones de cancilleres Que tuvo su sede permanente en la ciudad de San Salvador Bajo la dirección inicial del abogado salvadoreño, doctor José Guillermo Trabanino La Odeca fue un intento de diálogo político en la región Sustituir esos viejos sueños de generar de una vez una federación regional Que fracasaron y hasta guerras nos produjeron Por un proceso de diálogo político similar al que se habría a partir del año 48 Cuando la Unión Panamericana se convirtió en la OEA Y por otro lado, en paralelo, pero no totalmente separado Ni totalmente incorporado, empieza a gestarse el proceso de integración económica Todos los gobiernos aceptaron, digamos, promover un esquema económico Basado en la idea de Raúl Pérez de la sustitución de importaciones Lo cual efectivamente dio cabida para la constitución del Tratado de Integración Centroamericana Económico A la idea de aquella conformación de la Unión Habanera Regional Que terminó llamándose Mercado Común Centroamericano Y se comenzaron a utilizar cursos sobre derecho de integración Que se lograron avances importantes en cuanto a la consolidación del mercado común centroamericano De una serie de instituciones como la CIECA, el Banco Centroamericano La OECA significó, por lo menos simbólicamente, un tener que ver a Centroamérica como una unidad No te digo que no le existiera en círculos privilegiados Que hubiera esa conciencia Pero en la gente no teníamos un punto de referencia De que tuviera que estar Centroamérica unida Pese a los escasos avances en el campo político Y las evidentes divergencias entre la Costa Rica de José Figueres Y el resto de la región, anclada en el militarismo En Centroamérica nacieron industrias regionales Se dio un nuevo impulso a la finalización de la carretera panamericana Se procedió a la edificación de nuevos puertos Terminales aéreas, ferries, puentes Y demás infraestructura para transporte y comunicación Todo de cara a facilitar el intercambio de mercaderías y las exportaciones El crecimiento económico asentó el optimismo de los sectores privados El desarrollo del modelo de integración centroamericano fue muy rápido Sorprendió a los propios europeos No era necesario que hubieran democracias Para que se generara más plata en los negocios de la región De hecho, las estructuras militares facilitaban muchos de esos procesos de integración Lo que pasa es que hubo un revestimiento simbólico de lo político Que quedó muy plasmado en la Odeca Que quizá confundió un poco los alcances y el poder real de la integración En el ámbito de la política Para los factores de poder real en la región Lo importante era hacer plata No construir democracia No en los años 60 y 70 en todo caso Las diferencias tenían que ver con quién controlaba el Estado Quién controlaba el poder político Y cuáles eran incluso las relaciones entre esos grupos militares Y los sectores de mayores ingresos en los países centroamericanos Aquí son decisiones a cinco A cuatro o a cinco, dependiendo del momento Y hay en un país un poder personal Y unos intereses económicos de tal dimensión Que Somoza realmente le bastaba coger un teléfono Para cambiar unas negociaciones o pararlas o lo que fuesen En una reunión algún punto delicado Y el delegado nicaragüense salía al baño Y cuando entraba su posición había cambiado En ese tiempo eran unas mesas abismales de gente Que tenían que hacerse unas reuniones en unos salones grandísimos Porque no cabíamos O sea, a veces había delegaciones con 20, 25, 40 personas dentro de la negociación Y también a veces era incómodo Porque al final estaba el sector privado detrás tuyo Con una patada y todo, ¿verdad? Incluida Un caso muy cómico Donde en un X país venía la negociadora Y a la par estaba una persona La negociadora dijo, estoy de acuerdo Y el señor le hizo así Y el señor dijo, ay Y todos nos quedamos, ¿qué pasó? Y era que, bueno, el señor no estaba de acuerdo Con lo que su negociadora estaba diciendo en ese momento Y lo tuvo que hacer así, ¿verdad? En un viaje a cierto país centroamericano Se hace una escala Si había tomado una cierta posición A un cierto nivel gubernamental A ciertos grupos empresariales del país No les convence Y realmente hay una muy seria discusión Alguien del mundo empresarial Zarandé al primer ministro Al viceministro de Economía Diciéndole Ni se te ocurra Porque como se te ocurra Además, el día que dejes de ser viceministro de Economía No encontrarás un trabajo en toda la región Para el resto de tu vida Los ministros de Economía Los ministros de Economía y Relaciones Exteriores Trataban de sacar adelante Esa unión aduanera Llamada Mercado Común Centroamericano Pero mientras en las instituciones Se diseñaba una Centroamérica ideal El destino de la región Gravitaba alrededor de los designios De cúpulas agrícolas E industriales Así como en los despachos De los dictadores Y sus funcionarios Pese a las inconsistencias institucionales Y políticas del modelo Que fomentaban la sustitución de importaciones Pero no las exportaciones Fuera de la región Los productos industriales Y el comercio entre los países de Centroamérica Llegó a representar la cuarta parte De la producción de la zona Atada en buena medida A los productos agropecuarios De esa manera Los números hablaban de una Centroamérica Optimista y pujante Mi primer trabajo en la Secretaría Como Secretario General de Junto Fue que me llamó El Secretario General Y me dice Mañana viene una misión De África A conocer La experiencia centroamericana Tan exitosa Me acuerdo que en Punta del Este Cuando se reunió con Creo que el presidente Kennedy De la Alianza para el Progreso Alguien nos preguntaba Sobre la integración de Centroamérica Les decíamos Creo que fue el 62 Nosotros vamos más acelerados Que Europa Y efectivamente Íbamos más adelante Que Europa Nosotros teníamos El Consejo Monetario Centroamericano Hablábamos de una posible Una sola moneda En Centroamérica tuvimos Una unidad monetaria El peso centroamericano El peso centroamericano Con el valor de un dólar De los Estados Unidos Con una cámara de compensación En la ciudad de Tegucigalpa En donde podíamos Hacer y fluctuar Y por lo tanto Intercambiar bienes Intracionalmente Sin estar utilizando divisas Los organismos de integración Que se crean Funcionaron Yo diría Admirablemente bien La Junta Monetaria Centroamericana Manejó Los problemas De moned y crédito El Instituto Centroamericano De Administración Pública Creó Educó A una generación De centroamericanos En estos hábitos Como no tenemos Experiencia en esto Las primeras visitas Que se hacían aquí En Centroamérica Eran visitas Protocolarias Había que ir con saco Y corbata A los diferentes países Y el ministro respectivo Lo esperaba En el aeropuerto Con una orquesta Con una banda Tocando himnos Y todo ese tipo de cosas Después Esto se reformó En mangas de camisa Y teléfono Obviamente Nosotros concebimos La integración Como un gran instrumento No solamente De desarrollo Sino que para Centroamérica Tiene una connotación Más cercana Es un instrumento De paz Es un instrumento De democracia Se llegó a hablar Y yo lo decía Públicamente Que lo que estamos Haciendo Era sentando Las bases Para que el centroamericano Del año 2000 Considerara La posibilidad De unirnos Políticamente Y esa era La ilusión Que yo tenía La imaginación Subestimando La capacidad De acto De destrucción Que tenemos Los centroamericanos Pese a las expectativas Generadas El desarrollo Industrial No cambió El rostro Desigual Y convulso De la región En las décadas De 1950 Y 1960 El Istmo No dejó De sufrir Episodios De violencia Institucional Golpes De Estado Y otros Fenómenos Sociales Que pusieron En grave Peligro Los escasos Logros Habidos En materias Como educación Economía Y seguridad Social y Alimentaria Las crecientes Voces De protesta Se acallaban Con los argumentos De un anticomunismo De corte Estadounidense Y con represión Por vías Legales Paramilitares O mediante Alianzas Estratégicas Entre los ejércitos De la región Que empezaban A desarrollar Ejercicios Bélicos Ante el surgimiento De posibles Focos guerrilleros En la zona ¿Qué fue lo que Evitó Que siguiera Ese paso Tan acelerado La integración Económica En nuestros países De la región Fueron los golpes Militares Fueron las fuerzas Armadas De cada país De los tres Del norte El primer golpe Militar Fue contra El presidente Víctor Fuente En Guatemala El segundo Fue contra El presidente Lemus En El Salvador Y el tercero El 3 de octubre El 63 Fue contra Nuestro presidente Vida Morales Aquí en Honduras Y cada Ejército Fuerza Armada Hace un feudo De su país Para explotarlo Para aprovecharlo En este contexto Tenía que ser Una guerra La de 1969 Entre Honduras Y El Salvador La que finalmente Condenara a la Odeca Y al mercado Común centroamericano A un estado De lenta agonía Mi tesis Es que exactamente La guerra con Honduras Nace de lo económico No de lo político El tratado De integración Económica Centroamericano Era eso Era un tratado De integración Económica Pero no previó O mejor dicho No previmos En el inicio Lo que vendrían A ser después Algunos cuellos De botella Como el principal Quizá Estuvo relacionado Con los costos Y beneficios Del proceso Dicho Modernamente Diríamos Que Las asimetrías De inicio No fueron vistas Y esto provocó En algún momento Tensiones Entre los países Siempre Hubo Una queja De dos países Que eran De alguna forma Los Menos Favorecidos Con el proceso Y me refiero Concretamente A las repúblicas De Nicaragua Y la república De Honduras Los salvadoreños Entraban a Honduras Cultivaban Para vender En El Salvador No había Ni registro De propiedad En la zona Fronteriza Mucha parte De Honduras Era parte Del territorio Económico Salvadoreño La integración Obligó A Honduras A transformarse O sea Si un país Se quiere industrializar Si quiere competir Tiene que dominar Su territorio Entonces Honduras Comenzó A recuperar La tierra Eso produjo La guerra La encubrimos En que guerra Del fútbol Es una guerra Interburguesa O sea De una burguesía Que se siente Muy satisfecha De ampliar Su territorio Y de reducir Sus conflictos Internos En El Salvador Expandiéndose Sobre un territorio Que no tiene Verdadero control Estatal Y una burguesía Naciente Que necesita Controlar Su territorio La guerra Duró Cien horas Y dejó Cerca de Cinco mil Muertos Y una herida Que no se cerraría En 20 años Honduras Se apartó De la integración Y del mercado Común Centroamericano Pero eso Dio al traste Con la integración El gobierno Nuestro Creo yo En aquel entonces Creo yo Que Una forma Que no era Lo más inteligente Se retiró Del mercado Común Yo les decía Miren Si ahorita En El Salvador Y Honduras Estamos iguales Solo tenemos El mercado De cuatro países El Salvador Tiene Todos menos Honduras Y Honduras Tiene todos menos El Salvador Yo me acuerdo Yo me acuerdo Porque estuve en la reunión Donde los Ministros de Economía Iban a firmar Ya el acuerdo De los cinco Para que Honduras Se mantuviera Y el ministro Y el ministro de Economía De El Salvador En ese momento Dijo Que problema No puedo firmar Porque se me olvidó El bolígrafo Y contó Con el apoyo Primero de Guatemala Y dijéramos No hubo suficiente presión De parte de Nicaragua Y de Costa Rica A Honduras Se le consideraba En ese momento Un socio Minoritario Era el fin Del sueño De la Odeca El comercio siguió Pero el modelo De integración Se desangró Hasta etapas Casi terminales Ni siquiera La vitalidad De la SIECA Y su estudio De la década Lograron evitar Que el cortoplacismo Ahogara Los ideales De los centroamericanistas De los años 50 y 60 Aquellas décadas Que ahora Se recuerdan Como épocas De oro Yo creo Que la Odeca Su problema Es que no logró Encontrar Su razón de ser O sea Más bien Fue incapaz De ser un instrumento Para enfrentar Los conflictos Centroamericanos Se plantea Entonces Un comité De alto nivel Para la integración Se plantean Acciones comunes Para Para la integración SIECA SIECA Comienza a trabajar En el 72 Pero que teníamos En el 72 Pues teníamos Una Una centroamérica Fragmentada Un poco debilitada Porque lógicamente Al estar cinco socios Y uno se sale Pero no era solo eso O sea En estos años Que comienzan En la década De los 70 Fueron muy difícil Para centroamérica En esos años Difíciles La preocupación De la mayoría De gobiernos Centroamericanos Se centraba En detectar Y neutralizar A las nacientes Organizaciones Guerrilleras Y maquillar Ante la comunidad Internacional Las continuas Violaciones A los derechos Humanos En defensa Del orden El triunfo De los sandinistas En Nicaragua En 1979 Y el apoyo De los Estados Unidos Y la Unión Soviética A sus aliados Dentro de la zona Centroamericana Pusieron un paro Técnico A los esfuerzos Por la unificación Del Istmo Desde fines De la década De los 70 Hasta mediados De los 80 Las fuerzas Productivas Políticas Y ciudadanas De la región Centroamericana Se vieron Estremecidas Por la violencia Las migraciones Forzosas Y el descenso En la actividad Económica Y en el comercio Intrarregional Y hacia el exterior En parte Debido a la escasez De dólares Al control estatizado De los aparatos Productivos Y a las disposiciones De las fuerzas Militares Y guerrilleras En contienda Como resultado Evidente Centroamérica Perdió a casi 4 millones De sus ciudadanos Muertos Heridos Desaparecidos O emigrados Durante esos años Tuvo que haber Cambios de gobierno En la convulsa Guatemala Y la pacífica Costa Rica Para que las guerras Centroamericanas Se liberaran De su inercia Imparable Yo aposté Desde la campaña Por una salida Diplomática Y la apoyé Primero contadora Después Mi propia Iniciativa De paz Debo decirle Que el gobierno De Estados Unidos Redactó su propia Iniciativa De paz Y que en una De tantas Reuniones El presidente Ascona Me dijo Presidente Aquí hay Una nueva Iniciativa Que se llama Wright Por Jim Wright Reagan Jim Wright Era el presidente De la Cámara Baja Demócrata Y Ronald Reagan La primera cosa Que se plantea Es La necesidad De hacer una reunión Entre los presidentes Para hablar De terminar Con el conflicto Entre los países Y tratar De resolver Los conflictos Locales O sea El proceso El lanzamiento De un proceso De paz Pero en manos Nuestras Esto conllevaba Un segundo elemento Básico Salirnos De la guerra fría Si nosotros Seguíamos en la guerra fría Los Estados Unidos Nos iba a poner En contra De Nicaragua E iba a haber Una guerra generalizada Porque Rusia Y Cuba Iban a apoyar A Nicaragua Y bueno Ya conocemos La historia De Vietnam Cambodia Y todos esos lugares Y el tercer elemento Básico Era que no podíamos Salir adelante Si no estábamos Todos juntos En 1986 Habían fracasado Las soluciones Negociadas La contra Seguía golpeando En Nicaragua Y ni en El Salvador Ni en Guatemala Se vislumbraba Una victoria militar Clara De uno de los bandos Las rondas Negociadoras De contadora Habían trabajado Por la humanización De las guerras Y la búsqueda De una salida Adecuada Que no llegaba La palabra paz Resonaba En las bocas De los centroamericanos Pero la omnipresencia De las potencias externas Obstaculizaba Cualquier acuerdo Le hablé A Monseñor Que era En esa época El obispo De Zacapa Y por lo tanto Desquipulas Le dije Mire tenemos que estar En un lugar Donde ni Dios Padre Todopoderoso Sepa lo que estamos Decidiendo Ni el Espíritu Santo Tiene que estar ahí Entonces me dijo Solo hay una solución Un seminario De clausura Donde por ley De la iglesia Solo pueden entrar Los reyes Y los presidentes Ni mujeres Ni asesores Ni nadie Y a Esquipulas Vamos todos Bajo el enojo De los Estados Unidos Porque Nunca antes Los presidentes Centroamericanos Habían Tomado la decisión De reunirse Para conversar Y ver Cuáles eran Nuestras coincidencias Y cuáles nuestras Discrepancias A pesar de que Estados Unidos No quería eso Yo tengo la imagen Esa muy vivida De ver al presidente Ortega De ver al presidente Napoleón Duarte Del Salvador De ver A don José Figueres A Vinicio Cerezo Y el presidente Un señor de edad De Honduras Incados Frente al Cristo Desquipulas Que le dijimos Bueno si estos Le están rezando Al Cristo Desquipulas Tal vez si sale Algo bueno Como a las 11 y 30 De la mañana Llega un enviado Un hijo Del presidente Duarte Entra Al cuarto De las negociaciones Donde están Los cancilleres Y les dice Que los presidentes Les mandan A decir A los cancilleres Que ya terminaron De ver el texto Y que lo van A firmar Entonces Algunos de los cancilleres Dicen que eso No es posible Porque ellos Están trabados En la negociación De esos acuerdos Y que por favor Le ruegan Al hijo Del presidente Duarte Que le diga A los presidentes Que ellos Están todavía En el proceso De negociaciones Poco después Regresa El hijo Del presidente Duarte A decirles A ellos Que los presidentes Dicen Que ya Partieron Para la firma Y que los esperan A la firma Y que se apuren Porque si no No llegan Yo creo que Lo que nos hizo Ponernos de acuerdo Al final Fue Si un compromiso Histórico Con el país Cada uno de nosotros Lo tenía a su manera Pero lo teníamos Segundo Una visión De mediano Y largo plazo La convicción De que Solamente Las decisiones Políticas Unidad De objetivos Claridad De destino Histórico Y decisión De poner el desarrollo En función De la gente Y no solo De los intereses Conducía necesariamente Al planteamiento De la nueva Integración O sea El lanzamiento Político De la integración Los históricos Acuerdos De Esquipula 2 El procedimiento Para establecer La paz Firme Y duradera En Centroamérica ¿Verdad? Que significaron Realmente Todo un hito Y sentaron Un antes Y un después En Centroamérica Son a mi juicio Los acuerdos Más importantes Desde la independencia De Centroamérica El Salvador Seguiría en guerra Cuatro años más Guatemala Ocho Pero se había plantado La semilla De una nueva Lógica política Y unos nuevos Valores comunes Centroamérica Con un parlamento Regional Una corte De justicia Pero sobre todo Un horizonte De convivencia Que podía volver A llamarse Centroamérica Los estados Centroamericanos Reiteran Esa primigenia Proclamación Que habían hecho En la carta De la Odeca De ser una Comunidad Centroamericana Así comienza El protocolo De Tegucigalpa Diciendo que Centroamérica Es una comunidad Económica Y política ¿Verdad? Retomando entonces Ese proceso De integración Que se había visto Obstaculizado Por toda esta Historia De violencia Por toda esta Historia De desencuentro Con el modelo Democrático Miles de muertos Miles de torturados Miles de desaparecidos La supresión De libertades Fundamentales Esa es la Centroamérica Que nosotros teníamos En los años 80 Y los años 70 Por eso es que Nuestra integración Está refrendada En un plebiscito De sangre El protocolo De Tegucigalpa Vino a recoger Toda la herencia Histórica Positiva De lo que había sido El proceso De integración Comercial Anterior Más Todos Los aportes Que habían Hecho Los presidentes En el sentido De hacer Renacer La esperanza De los pueblos Por gobiernos Más democráticos Por estados Más humanistas Y así surgió El objetivo Final El propósito Final Del sistema De la integración Centroamericana Que es la de Constituir una región De paz Libertad Democracia Y desarrollo En el cual El centroamericano Y la centroamericana Tenga las condiciones De seguridad Necesarias Para participar En el desarrollo Humano De su comunidad De su estado Y de Centroamérica Y beneficiarse De los resultados Positivos De ese desarrollo La complejidad De los nuevos tiempos Dio pie A un sistema De integración Centroamericana Más complejo Más ambicioso Capaz De reunir A una Centroamérica Que ya no es Solo de cinco países E incorpora A Panamá Belice Y República Dominicana Un sistema Que por fin Aspira A no ser Solo económico Y discute Sobre seguridad O medio ambiente Y que tal vez No encaja En ningún modelo Teórico Pero es más real El SICA El modelo nuestro Hoy multidimensional Le da la oportunidad Para poder Establecer No solo Diálogos Políticos Más fluidos La concurrencia De ideas La concurrencia De proyectos También otra cosa Que tiene el protocolo Tegucigalpa Que es muy interesante Habla de un orden Sistémico En cuatro En cuatro grandes áreas Que es Política Social Educativo Cultural Y económica Mucha gente cree Que la integración Centroamericana Es solo económica Pero es un fenómeno Integral El mismo protocolo Dice Forman un todo Indisoluble Poner de acuerdo A siete estados Miembros Con diferentes Misiones Diferentes intereses Diferentes perspectivas Diferentes ideologías En algún momento Podríamos pensar Entonces Y nosotros Somos Somos el sándwich Somos el amor Del sándwich Donde nosotros Nosotros tenemos que Buscar Cómo conciliamos Un interés Que está en un extremo Contra el que está En el otro extremo Llegarlos al punto De convergencia Al punto de negociación Al punto de interés De la parte Y hay que lidiar Con todos Y la Secretaría De SICA Tiene que Satisfacer A los ocho estados Eso es bien difícil Y en este caso El saborear Que estamos todos Construyendo Una agenda Silenciosa Porque Aquí las familias Nadie les preguntan Si se pueden integrarnos Aquí simplemente Hay matrimonios De guatemaltecos Con salvadoreños Y viceversa Salvadoreños Con hondureños Y viceversa Así toda Toda la región Centroamérica Tiene un futuro Pero ahora Hay que hacer Algo más concreto Y algo Que pueda ser Compartido por la sociedad Y consultado Con la sociedad En realidad El proceso De integración No va a avanzar Mientras no se Incorpora efectivamente La sociedad La sociedad Haga suyo El proceso Los burócratas De la institucionalidad Piensan que No hay un SICA Más allá De esa plataforma Institucional Claro que hay un SICA Más allá Está en la sociedad Civil Está en los gobiernos Municipales Está en los grupos Y sectores empresariales En la pequeña Mediana Empresa Que hace integración Orientado A recuperar Esa vasta Fuerza social Que no es Plataforma Institucional Formal Pero que si es Parte del batallón De la integración Y hace a veces Más integración Que la integración Formal Y ahí Están los empresarios Ahí está la sociedad Civil Organizada Incluyendo mujeres Grupos Afrodescendientes Grupos Indígenas ¿Verdad? Que están Comprometidos Con la visión De la integración Yo desde aquel entonces Pensaba Y sigo Fiel a esa idea La integración No es De ninguna manera La que puede Solucionar Los problemas De la pobreza De la desigualdad Etcétera Porque las Verdaderas soluciones Tienen que Provenir De los estados Dentro de sus Sociedades Lo que no Quiere decir Que puesta La voluntad De los gobiernos En resolver Esos problemas Sociales Se pueda Dar en la integración Algunas modalidades De cooperación Centroamérica Debería expresarse De una sola voz Ante el mundo Y preservar Siempre El concepto De la autonomía Regional Hacer valer Esa fuerza De la región Ante todos Los escenarios Internacionales Desde el punto De vista Geoeconómico Geográfico Y geopolítico Y hacernos sentir Que nosotros Podríamos producir Y no solo Recibir cooperación Centroamérica Es una comunidad Una herencia Cultural Y una suma De tradiciones E historias Que trascienden Más allá De sus fronteras Y llegan Hasta tierras lejanas Donde ahora Habitan amplias Representaciones De migrantes Originarios Del Istmo Centroamérica Es una región Desigual Con cicatrices Políticas Y sociales Convulsa Desde la conformación De su subsuelo Centroamérica Es una herencia Difícil Un proyecto Institucional Un debate Constante 60 años Después De aquella Primera piedra Llamada Odeca Centroamérica Es una voluntad A mis alumnos Yo les decía Que el proceso De integración Es como una iguana Los campesinos Dicen que a las iguanas Les meten Tiros Les cortan Pedazos Y ahí siguen No se mueren Y se pueden hacer Programas regionales Es decir Se pueden hacer Muchas cosas regionalmente Con beneficios nacionales Pero a la vez regionales Entonces Yo creo que la integración Vino Y se nos quedó Y se nos quedó Por mucho tiempo Entonces El proceso De integración No es un fin En sí mismo Sino es un medio Para coadyuvar A que los países Progresen Económicamente Y el argumento De la integración No es para vernos Simplemente Más grandes Que los esfuerzos Que se están haciendo Hasta ahora No son suficientes Para producir Transformaciones Profundas En la calidad De vida De las personas Ni para sacar A los sectores Más vulnerables Y más afectados A los sectores En exclusión Desprovistos De la protección Estatal O de la protección Del mercado De su situación Actual Ese es el diagnóstico Puro y simple De Centroamérica En este momento Yo creo que ahora La integración Es más necesaria Que antes Por razones históricas Y por razones De futuro Hay diferentes Visiones Modalidades Tiempos Estilos Pero sobre todo Yo Si puedo dar fe Que hoy por hoy Los ocho líderes De los ocho países Centroamericanos Que conforman El SICA Tienen la voluntad Y yo he recibido El apoyo De estos líderes De este liderazgo De los jefes De estado Y de gobierno Para continuar Un proceso Por supuesto Con velocidades Distintas Porque eso es Totalmente legítimo Que cada país Lo tenga Por supuesto Este esquema O este modelo Da de alguna forma Temas No solo a analizar No solo a cuidar Sino que también A ir perfeccionando Cada día Se requiere De que Partiendo del presidente De la república Con el consejo De ministros Y los ministros Que están directamente Involuntados Estén comprometidos Con el proyecto regional Si no están comprometidos Con el proyecto regional Es poco Lo que se puede avanzar Yo creo Que Estamos en un momento Bien Complejo Probablemente Ahora Tal vez Estos años No son los mejores Como para poder Pronosticar Por toda la crisis mundial Y todo lo que hemos Hablado anteriormente Pero yo creo Que estaríamos peor Si no estamos integrados Eso es definitivo Los países De Centroamérica Aisladamente En este mundo Globalizado Son inviables Ni económica Ni políticamente No pueden haber milagros Y esa es la razón Por la que Habemos gente Que hemos pensado Desde hace muchos años Y hemos dedicado Parte de nuestra vida Al proceso De que Centroamérica Se formalice Yo si creo Que tenemos derecho A construir Una Centroamérica Mejor Dios quiere Que así sea Así es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.